Tempranito, viene pasando el lechero y Marcelino el agüero, vendiendo agua en un burrito. 5-3 el barrio, donde vive cuando niño, lleno de historia y cariño. Seguimos en el diálogo abierto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM. Recuerden que la música que están escuchando, bueno, es de el diputado William Hill, que está aquí con nosotros, de invitado en la tarde de hoy. Hablábamos de, o William, específicamente hacía referencia al poder adquisitivo y hemos visto ahora mismo con las fiscalizaciones cómo se forman colas a las afueras de los establecimientos. Hoy en el centro de la ciudad la zunda estaba desplegada en la zapatería y ahí estaban los barquisimetanos esperando para entrar a comprar. Pero también ha sido el tema de que los satanizan, pasan por una cola y empiezan a insultarlo. Empiezan a decirle groserías porque están haciendo allí las colas. Dicen muchas de las personas, bueno, estás esperando para acabar con esa tienda. ¿Cuál es la visión que tienen? Sí, bueno, de pronto hay un sector de venezolanos que se acostumbró a denigrar al pueblo cuando tiene un poder adquisitivo. Bueno, la gente quiere comprar, la gente quiere comprar los útiles para sus hijos, quieren comprar su comida, sus zapatos. O sea, era impensable con el salario mínimo poder pensar, bueno, al final del mes me puedo comprar unos zapatos. Y la gente, bueno, está sintiendo, aun cuando no habían depositado sino apenas el bono, aun cuando no había llegado, no ha llegado el 7 de septiembre, que no se ha cobrado la primera quincena, bueno, ya la gente siente que, bueno, que tiene ese adelanto, que tiene ese bono que dio el presidente, que puede tener capacidad de comprar porque ya cuando cobre la quincena, bueno, ya el salario, como todos saben, medio petro. Y eso va a permitir que, bueno, que la gente tenga capacidad de compra y que estamos haciendo las fiscalizaciones porque, bueno, tenemos que mantener a raya los precios. Lastimosamente, un sector importante de los comerciantes en el país se acostumbró a ganarle 5.000, 6.000, 7.000 por ciento, y tú fácilmente, ahorita el mundo está comunicado, te metes en internet y ves cuánto cuesta un zapato de una marca reconocida en los Estados Unidos y, bueno, entonces cuesta 70 dólares, 80 dólares, 100 dólares, y si tú lo multiplicas al precio que los ponen las páginas, esas páginas ilegales, aun con eso, bueno, el precio que tú ves en la zapatería no es ese, es como que si costara 300 o 400, o sea, no, pero ya va, si estoy sacando la cuenta a dólar no oficial, a dólar negro, al dólar especulativo y todavía me da ni la tercera parte de lo que lo venden en los Estados Unidos. Entonces, algunos comerciantes se acostumbraron a ganar, bueno, infinitas cantidades de dinero con los productos, bueno, revendidos para el pueblo, con el supuesto, bueno, es que estoy comprando a dólar negro y lo estoy, digamos, llevando a ese monto. Es igual que el precio de los productos. Yo ponía el ejemplo en estos días de la carne. Si ellos siguen subiendo la carne, la carne, un día antes del anuncio del presidente, estaba en 8 mil, 8 mil 500. El presidente la reguló 9 mil, bueno, la escondieron y el vicepresidente ayer decía, vamos a ir a los mataderos. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar acá? Que ellos van a seguir subiendo. Si ellos suben la carne a precios, bueno, no les falta mucho para superar a los precios de Colombia, por ejemplo, o Brasil. Si ellos suben y se ponen por encima de los precios internacionales, bueno, tendremos que nosotros importar carne porque ahora sería mucho más fácil traerla y quebrarían los empresarios, cosa que no queremos. Pero el presidente dijo, yo les tengo una sorpresa. Bueno, abriríamos la importación porque no puede ser posible que están rebasando ya los precios internacionales. Quieren vender como nunca antes las ganancias y eso es lo que nosotros estamos controlando y estamos seguros que se va a controlar. Este es el primer impacto de las medidas. Capacidad adquisitiva del pueblo. En segundo lugar, bueno, regular. Y no se habló de regulación como tal porque esos precios estaban ya en los anaqueles, a ese precio. Prácticamente se puso hasta más, hasta un poquito más caro. Por lo menos la azúcar, la sal. Hubo productos que aumentaron mucho más de lo que... Porque fueron precios acordados. Ya lo tenían a dólares especulativos. El presidente dijo, bueno, déjenlo allí. Pero ahora yo voy a subir el salario. Lo que pasa es que el salario se disparó por lo menos 6.000%. Entonces, eso ha permitido una capacidad de compra y nosotros estamos seguros que vamos a vencer esta guerra económica y que los empresarios tienen para pagar esa cantidad a los trabajadores y que el trabajador va a seguir contando con la ayuda del presidente para que volvamos a la vida normal donde un trabajador puede recuperar. El presidente Hugo Chávez llevó el salario mínimo a casi 300 dólares, que era el salario más competitivo en América Latina. Lo tenía Venezuela. Bueno, y este sector con la economía, bueno, de guerra económica que tenemos ha inducido a que este salario, bueno, se venga desplomando. De tal manera que el presidente anunció una primera medida. Ahora viene el acompañamiento, el bono alimentación, un conjunto de anuncios que van a seguir fortaleciendo el salario del venezolano. Nosotros estamos muy felices de que el presidente haya tomado estas medidas que son complementarias y que vamos a salir adelante de la difícil situación que estamos. Estas medidas económicas han tenido al venezolano, bueno, pendiente. El bono, la reconversión, los 5-0, estudiando por aquí, estudiando por allá. ¿Se ha dejado a un lado la política como tal, William? No, la política es parte de eso. Ahora, yo conversaba con un compañero en estos días y siempre en algunos eventos donde vienen compañeros de otros países. Nos dicen, ustedes son campeones en política, ganan todos los referendums, ganan todas las elecciones, pero bueno, tienen que ponerse allí con el tema de la economía. Bueno, llegó el momento en que nosotros nos concentremos en el tema económico porque, bueno, tenemos una situación difícil en Venezuela. Nosotros estamos llevando, bueno, nuestra política partidista, las misiones sociales, nuestra política social, pero también la política económica, que es muy importante y que nosotros vamos al rescate de toda la capacidad productiva del país y estas medidas van en función a eso. El presidente anunció el anclaje al Petro, ¿verdad? Una criptomoneda, pero que toma el valor de referencia del dólar y lo colocamos a 60 dólares el barril. El barril estaba en 65, luego en 67, viene subiendo. Viene diciembre y en diciembre, bueno, en toda la zona norte, de verdad, en los países del norte comienza a generarse, bueno, la oleada de frío, mayor consumo de energía, productos derivados del petróleo y eso hace que el precio siempre en diciembre aumente. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, que eso va a aumentar más la capacidad porque el salario está anclado al Petro y el Petro está anclado, obviamente, al precio del barril de petróleo, de tal manera que nosotros nos vamos a favorecer. Y hay gente que dice, bueno, ¿y si el petróleo baja? Bueno, el presidente dijo que no es una medida regresiva. Si el petróleo baja, nosotros, bueno, ya no será medio Petro, sino un Petro, Petro y medio, para mantener el salario. Para atrás, no. Ahora, si el precio del petróleo aumenta, los trabajadores y trabajadoras van a tener más beneficio. De tal manera que es una medida redonda, que es una acción bien pensada del presidente y todo su equipo económico. Bueno, nos acompaña el diputado William Hill, diputado de la Asamblea Nacional Constituyente. Hacemos un corte, al regreso vamos a hablar más de política, William. Así es. Este es Diálogo Abierto, a través de Somos 93.5 FM y Somos Televisión. ¡Suscríbete al canal!